A esta noticia dice que Marlaska pierde su primera batalla contra el guardia civil que criticó la amnistía. Bueno, otra más que pierde Marlaska porque este hombre se comporta como el minillot de Sánchez, como un auténtico sátrapa, señor Larmão. ¿Cómo que no puede un guardia civil que está asociado criticar la amnistía? ¿Es que está en contra de algo criticar la amnistía que está fuera de la ley? Es que el señor Marlaska se equivoca porque los guardias civiles, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además como individuos, como individuos tienen sus derechos legítimos a manifestarse el derecho de opinión, el libre derecho de expresión. Lo que no pueden hacerlo es dentro del límite de la atribución de sus funciones. Evidentemente cuando es guardia civil o cuando está en ejercicio de sus funciones directamente o policía nacional o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quien sea dentro del límite de la atribución de sus funciones, no puede tener ningún tipo de expresión política en este momento porque está ejerciendo, digámoslo, entre comillas, un trabajo en el cual está en este momento clarísimamente especificado. Pero fuera de lo que representa su actividad profesional, como individuo tiene los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución y entre ellos el derecho de libre expresión y de libre manifestación y el libre derecho de opinión. Repito, y el libre derecho de opinión. Con lo cual el señor Marlaska lo que quiere es la policía que existía evidentemente en la Segunda República Española, que era la República de la Checa, para que solamente hubiera una sola opinión, que es la suya, y solamente la suya, porque el resto son meros números que tienen que realizar la función que él diga.